Nos vamos a interrumpirlos entonces para que ustedes puedan también escuchar la transmisión de esta conferencia de prensa de los artistas internacionales. Vamos a escuchar entonces a continuación. Muy buenas tardes, señores periodistas e invitados especiales que nos acompañan hoy. En nombre de la Fundación Teletón y su presidente José Rafael Villeda Ferrari, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa. Teletón es una obra de amor que se viene realizando desde 1987 una institución sin fines de lucro, dinámica, que promueve cambios en la calidad de vida de las personas con discapacidad e impacta en la conciencia de los grupos y personas que mueven la sociedad hontureña. Muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, amigos periodistas. En esta conferencia, la meta a recaudar este año es de... De 3 millones. ¿Me ayuda? Porque los artistas quieren saber de cuánto es. Ahí está bien informado. 63 millones. Esa es la meta a recaudar. 63 millones de Lempira. Sabemos que con su ayuda, amigos de los medios de comunicación, lo vamos a lograr. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que están apoyando esta importantísima obra de amor. A continuación, hacemos la presentación oficial de cada uno de los artistas internacionales que nos acompañan hoy en esta edición de Teletón 2019, que lleva por lema... ¿Cuál es el lema de Teletón? Todos somos Teletón. Todos, todos, todos somos Teletón. ¿Ok? Todos somos Teletón. Para ello, les vamos a presentar, ya lo escucharon cantar, escucharon que entonó muy bien y está listo para poder dar todo lo mejor en la Teletón. Es un famoso cantante mexicano, nacido en Sinaloa y dedicado a la música regional de su país. Desde que tiene uso de razón, tiene el gusto por la música. Es un joven carismático, talentoso, con una voz incomparable. Él es ex vocalista de la arrolladora Banda Limón, nominada también a Grammy Latino y como álbum del año. Aquí tenemos con nosotros, hablamos del talentoso Germán Montero. ¡Fuerte el aplauso! Y bueno, aquí también tenemos al reconocido, que es un apasionado de la música regional mexicana. Es todo un amante de la tradición, participa en jaripeos, canta vestido de charro. Empezó desde muy temprana edad a demostrar su talento y a los 11 años ingresó en el Center for the Arts, donde aprendió vocalización, canto y solfeo. Participante reconocido de la voz, le damos un fuerte aplauso a Rubén Sandoval. Nuestro siguiente invitado es nativo de Nueva Jersey, cantante de pop latino y tropical, quien debutó en 1997 con el álbum que lleva por nombre Con Amor Se Gana. Así logró un éxito en el sencillo llamado Inolvidable, con sus discos ha logrado sonar a nivel de América Latina y sus videos también han tenido un toque bastante distintivo con su carrera. Él es una de las figuras más destacadas de la música tropical y sobre todo en toda Latinoamérica. Hablamos de Frankie Negrón. Un artista de música parrandera, trovador y líder social. Comenzó su carrera a la edad de 12 años con el éxito Toñito el Atravesado, junto con su padre Antonio González, el Bobo del Carmen, con una propuesta musical innovadora, atrevida y de proyección internacional. Funciona la parranda y la cumbia con beats urbanos. Hablamos del reconocido Heider González. Bienvenido, parce. Tenemos también a un cantante merenguero dominicano con nosotros. Saltó a la fama en los años 1990 como líder de la banda Soberbia, con Ritmo Merengue, conocido por el éxito como Después de Ti, El Enano, entre otros temas como Ella se fue también. Resurgió en el 2008 con el lanzamiento en el disco solitario y su éxito El Monstruo. Con él encontró aventurándose en diferentes países. Viene de una gira por Ecuador. Y aquí tenemos a Ricky Castro. ¡Nunca lo dudes! ¡Nunca lo dudes! También tenemos a un joven cantautor hondureño radicado en los Estados Unidos, su más reciente sencillo Quiero que seas mi novia, con el que debuta en la escena musical con el género salsa. Ofrece al mercado internacional una propuesta jovial, carismática, fresca y con gran calidad interpretativa, con letras que plasman el sabor de la conquista de un amor. Es el reconocido hondureño Derek Levy. También tenemos participación de nuevo dominicana. El dominicano, él es un cantante versátil que puede interpretar diferentes géneros de la música tropical, pero su mayor popularidad la ha obtenido interpretando bachata. Su talento y determinación lo han llevado a alcanzar una gran popularidad a nivel nacional e internacional. Hablamos de Ricky Loren. Bueno, y también nos acompaña, junto con los artistas internacionales, Don Omar Mendoza, coordinador artístico, a quien recibimos con un fuerte aplauso y le cedemos el micrófono para que nos comparta un poco de información sobre esta importante labor con los artistas. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a Honduras. Gracias por ese apoyo que nos dan los artistas internacionales y también por el aporte que nos van a dar los cerca de 35 artistas nacionales que van a estar en los diferentes escenarios que tenemos en el Instituto San Miguel. Hay dos escenarios, un escenario exterior y un escenario interior, dos señales de televisión que se van a juntar en algún momento para convertirse en una sola y una transmisión abierta a las diferentes, al mundo, diferentes lugares donde tengan la app Televisentro podrán entrar de forma gratuita para ver la teletona. Así que este es un gran evento. Los artistas nacionales obviamente son parte importante. Y tengo por aquí a Chambé, está aquí por acá, nos acompaña por ahí, me parece que oí. Bueno, nos saludamos y esta vez después de creo que unos cuantos, 10 años, por ahí, nuevamente Banda Blanca va a estar con nosotros en teletón. Tengo a Oscar Calindo y aquí también están, por favor, integrantes, vienen cuatro en camino y van a estar mostrando su reciente grabación. Acaban de regresar de una gira de Estados Unidos y traen temas nuevos que acaban de grabar. Y gracias Carlos Vigil también por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, saludamos a los nacionales, saludamos a la prensa que nos acompaña, que cubre, esto es importante, la cobertura que ustedes hagan para este evento. Y a todos, pues, decirles nuestro lema. Todos somos teletón. Perfecto. Muchas gracias. Qué tremenda voz. Bueno, llegó el momento que todos ustedes están esperando, el momento de hacerle pregunta a nuestros artistas, así que tenemos tribuna libre para todos, solamente nos levanta la mano, por favor, ya, levantó la mano ahí. Levanta la mano para hacer las preguntas a nuestros artistas. ¿Cuál es el primer medio de comunicación? Ahí está. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en el país y sobre todo apoyar esta noble causa. Me gustaría comentar a cualquiera, o todos en especial, cuál es su experiencia en Honduras y cuál es el propósito primordial de estar acá. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la invitación. Pues el propósito es el de todos, tratar de aportar este granito de arena en esta noble causa, como lo es teletón, y pues muy contento de estar haciendo mi sueño realidad en mi país, colaborando con esta obra tan linda para toda esa gente que necesita esa rehabilitación. Y como les dije, es bueno ver que hay gente generosa y hemos seguido todos los años, año tras año, viendo que todos los años conseguimos la meta. Es bueno ver que la gente sí realmente responde. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más de parte de los medios? Buenas tardes, mi nombre es Luis Carías, soy de la revista digital de Viaje HN, ¿verdad? Es un placer, ¿verdad?, tenerlos aquí y darles una buena bienvenida a Honduras. Ojalá no se aburran, ¿verdad? La pregunta sería, ¿en este tipo de eventos solidarios, qué es el sentimiento de ustedes? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para todo el equipo de producción de Teletón. Gracias por ese amor y cariño que han tenido con nosotros. Un saludo muy especial para los voluntarios que son tan importantes, son el alma de la fiesta en todo este tipo de actividades. Un saludo muy especial para todos los medios de comunicación, a los artistas nacionales e internacionales que se suman. Me emociona mucho estar aquí por primera vez en un país que ha hecho las cosas bien, que tiene muchas ganas de crecer. Y me identifico en este tipo de experiencias porque la única forma de crecer como sociedad es hacer un acto y es estar todos unidos. Y este tipo de acciones hacen que se respire en un mismo palpitar y que tengamos una misma intención, de que crezcamos todos como país. Y Honduras es un país que con la Teletón ha hecho las cosas bien, ha hecho muy bien la administración de sus recursos, a diferencia de otros países donde el dinero no se filtra, sino que cada uno no tiene que caer aquí se ven los resultados. Y eso quiero decírselos a todos, los felicito a todo el equipo de producción de Teletón porque ha hecho las cosas supremamente bien. Me emociona mucho estar acá y me conecta porque soy líder social también en Colombia, una campaña llamada Linda Tu Closet, donde hemos recolectado 100 toneladas de ropa, hemos trabajado con más de 300 voluntarios, hemos ayudado a más de 60 mil personas en Colombia y sé lo que significa una acción social, sé lo que significa la transformación de un territorio y por eso quiero estar aquí sumando con mi talento, con mi esencia, con nuestros compañeros que también con mucho amor lo van a dar todo para alegrar al pueblo hondureño y que sea una fiesta nacional, que hoy a partir de las 9 de la noche, que es estas 27 horas continuas, logremos esa meta de esos 63 millones. Así que muy buena vibra y encantadísimo de estar en este país tan lindo, tan especial y con una gente tan humilde y tan querida. Yo les pago. ¿Alguien más? Estamos en vivo para la tarde también. Y vamos a preguntar nuevamente. Así es. Primero que todo queremos nuevamente darle la bienvenida y agradecerles en nombre de esos más de 9 millones de hondureños la bondad que tienen de llegar a nuestro país y compartir con nosotros esas 27 horas que son tan importantes para Teletón. En segundo lugar, quiero hacer una consulta, ya probaron las baleadas todos, que es la comida típica hondureña, si no tenemos que hacer algo, yo sé. ¿Quién no la ha probado? ¿Ya la probaron? ¿Las baleadas no la han probado? ¿Todavía no? Pues entonces vamos a invitarnos a comer baleadas, ¿le parece? Baleadas y en su defecto arrochino, porque también ya es tradición de hondureña. No, yo no, baleaditas. ¿Verdad? Baleaditas. Y también...